Este día 9 de mayo, recordamos el nacimiento y vida de Geraldine McEwan. Nació el 9 de mayo de 1932 en Londres. Falleció el 30 de enero del año 2015. Geraldine McEwan fue una actriz británica, ganadora de un premio BAFTA con una trayectoria diversa y exitosa en el teatro, el cine y la televisión. McEwan empezó su carrera teatral a los 14 años como asistente del director de teatro Real de Windsor. Hizo su primera aparición en el escenario de Windsor en octubre de 1946 como una acompañante de Hipólita en El sueño de una noche de verano y personificó varios roles con la Windsor Repertory Company desde marzo de 1949 hasta marzo de 1951 incluyendo el rol en la pieza biográfica de Ruth Gordon. Geraldine McEwan realizó su primera gran aparición el 4 de abril de 1951 en el teatro Baudetville como Christina Titt en la obra Who Goes There con gran éxito. Huyen trabajó más de una vez con Lawrence Oliver tanto en las tablas como en la pantalla en especial en la danza macabra producida por Clem Brian Shaw para el Royal National Theatre en el All Peaks en febrero de 1967. Del año 2004 al año 2009 apareció como Miss Marple la detective de Agatha Christie para la serie de televisión Marple. Emitida en el canal de televisión británico ITV estuvo casada con el ex director de la Royal Academy o Dramatic Art, Hugh Crudwell, quien falleció en el año 2002. Geraldine falleció el 30 de enero del año 2015 a la edad de 82 años de edad. Durante los últimos años de su vida fue intervenida en varias ocasiones por problemas cardíacos. Esto fue parte de la vida e historia de Geraldine McEwan en el aniversario de su nacimiento este día 9 de mayo.